Mira como este gran hijo la chingada. No es que sea sucio, pero el estúpido me acusó de haberle robado su celular. Tú no deberías hablar así de ellos. Ay, no te preocupes. Estos inútiles no entienden español. Y aunque si nos entendieran, tú tranquila que no nos escucharían. Espérenme tantito. Ok. Muchos caballos.